La mejor del día en Qatar, sin duda alguna, es lo que ha sucedido en Japón. En realidad con todo el grupo. Costa Rica termina perdiendo en un golazo 4-2 con Alemania en el estadio Albaix. Y aún así, los germanos no logran clasificar a la siguiente ronda, a los octavos de China. Increíble. Puesto porque Japón derrotó a España en otro lado y se quedó con la cima del grupo. La Rojita se atascó, no pudo con los asiáticos y tiene mucha recompensa para hacer segundos. Va a enfrentar ahora a Marruecos, que quedó líder del grupo con el que se pide ser. Y los dipones, increíblemente, su gran premio por ser primeros de este sector es enfrentarse ahora a la Croacia de Luka Modric. La locura sigue desatada en Qatar. Bendita locura, bendito mundial, bendito Qatar 2022, que siguen cayendo las locuras. Esto fue Y lo mejor vendido. Gracias.